Hola, ¿cómo están? Es para presentarles este combo de bike de la marca Spinit, la caña Blue Rider, composición de carbón, es una caña muy liviana, 190 gramos, tiene portarril con gatillo alivianado, pasahilos aptos para multifilamento, esta caña puede venir en 8, 17 o 10, 20 libras, acción de punta rápida, también se le suma a esto el reel KF200, la marca Spinit, 621 a velocidad, freno magnético, un excelente reel de manija derecha o izquierda, eso lo decidí vos, también va cargado con multifilamento de regalo y con un Morral Pacho con su caja organizadora. Todo este combo te sale 18 cuotas sin interés de 2.300 pesos, pago contado efectivo, transferencia bancaria, 20% de descuento, hacemos envíos a todo el país. Un abrazo.